hola cómo están mi nombre es alfredo y sean bienvenidos a mi canal de youtube que le trae una partidita en ver clasificatoria la verdad no estábamos parando un poquito duro aquí llegó un montón de gente la verdad no sé de dónde llegó tanta gente este tipo lo tumbé pero otro me tumbó por la espada pero me dieron la kill porque parece que ese estaba solo ahí este otro me cayó aquí también que no sé de dónde me llegó también lo tumbé había otro encaramado encima de un techo la verdad aquí llegó un montón de gente nos pagamos un poco duro pero no logramos ganar la partida la verdad lo intentamos pero no encontramos con aquel campero encima del techo y termine pidiendo la partida y no pude levantar mi compañero ya no tenía moneda suscribió